La primera parte del ranking de armas de Call of Duty Ghost fue un auténtico éxito, les gustó mucho. Por lo cual hoy vengo con la segunda parte del ranking, esta vez ya con las mejores armas del juego. Muchísimas gracias por el apoyo que me dieron a la hora de armar este ranking, créanme que tomé en cuenta sus opiniones a la hora de hacerlo. Díganme abajo en los comentarios por favor de qué juego quieren que sea el próximo, además de decirme por qué no su arma favorita de este Call of Duty Ghost, las que para ustedes sean los mejores, o sencillamente un comentario con una alita de pollo porque me gusta el pollo. Y sin más que decir, comencemos. La Reaper, abrimos el top 15 con otra arma de DLC, un subfusil interesante, muy interesante, tiene un perfil que creo no teníamos en este juego, y es que tiene menos movilidad que el resto, creo que es el que menos tiene, tiene menos cadencia porque dispara bastante lento, pero tiene un muy buen daño, bastante elevado, y una precisión considerable además, parece un fusil de asalto más que otra cosa. Es verdad que perderás más de un cara a cara de cerca porque el arma es medio lenta, pero tiene grandes ventajas y funciona muy bien en general. Vamos con la Bison, una de esas armas que le ganaría a la Reaper. Un subfusil en toda regla, con una cadencia y movilidad descomunal, de las cadencias más altas de todo el juego. Una gran movilidad, es verdad que tiene un retroceso que puede resultar intenso, además el alcance no es demasiado grande, esto le quita algo de versatilidad al arma, pero en general es muy buena, revienta mucho de cerca y sin duda vale mucho la pena. Hablemos de la SA805, un fusil de asalto bastante estándar, con características muy estándares, no tiene muy buena movilidad, eso es verdad, es un tanto lenta, tanto recargando, como apuntando, como moviéndote en general, pero tiene una gran precisión, muy buena, parece un rayo láser, apenas se mueve, además tiene una gran cadencia, demasiado buena, de las mejores de la categoría. Además, a resaltar, tiene una mira de hierro extremadamente limpia, no es un arma especial en ningún sentido, pero sin duda es un arma muy sólida y de mucha calidad. Ahora vamos con la EMTAR-X, un arma algo más sólida que la Bison, en efecto, si bien tiene mejor cadencia, tiene más precisión y tiene un daño mayor, además tiene una movilidad muy destacable, tiene una mira de hierro que eso sí resulta bastante incómoda, la verdad, entonces ahí siempre viene bien poner una mira de punto rojo, una holográfica, y eso siempre te hace gastar un accesorio, pero el arma es una muy sólida, un gran subfusil como el Reaper, pero tal vez mejor, además es la tarde, por Dios, es de lo más mítico que hay. Pasemos con la VEPR, un subfusil interesante, creo que es el que tiene el retroceso más alto, se mueve mucho este arma, además tiene la peor movilidad de la categoría, no pareciera un subfusil en ese sentido, pero tiene una gran ventaja, que para mí lo hace de los mejores de la categoría, y es el daño, tiene un daño elevadísimo, creo que es el más alto de la categoría de los subfusiles, es un arma consistente, hecha para determinado estilo de juego, es más difícil rushear con este arma que con las demás, pero aún así es bastante especial, es bastante interesante, y lamentablemente la tengo que dejar fuera del top 10, no obstante, es de las buenas. Una sorpresa en el top 10, un fusil de francotirador, el MK-14 EBR, un fusil que siempre cumple, estable a lo largo de todos los Call of Duty, pero aquí la cosa cambia, porque sí, el arma quizás no tiene la movilidad, quizás es algo lento, quizás es verdad, no se mueve bien, pero es porque tiene que serlo, es un fusil de francotirador, y si lo vemos como tal, es excelente, tiene una precisión brutal, una cadencia que no está nada mal, además de que mata de dos tiros, dos simples tiros para matar, es espectacular, o sea, en casi todas las situaciones va a matar de dos tiros, además, el arma no se mueve, tiene un gran cargador, funciona bastante bien, y para ser del arma que es, sin duda, es top. Hablemos de la FAT, el fusil de asalto con mayor cadencia de toda la categoría del juego, tiene un retroceso bastante interesante, también creo que es el mayor de toda la categoría, pero unos por otros, el arma es bastante lenta, se mueve bastante lento, y como les dije, tiene un retroceso bastante grande, pero, a recalcar, una mirilla de hierro muy limpia, y claro, la cadencia, tiene una cadencia bestial, el time to kill de esta cosa es brutal, es verdad que no es el más consistente de los fusiles de asalto, funciona mucho mejor como subfusil en las distancias cortas y medias, pero si se usa bien y se sabe usar, está bastante bien. Pasemos a la Maverick, un arma que es muchísimo, pero muchísimo más consistente que la FAT, este arma de DLC es un fusil de asalto que tiene características, pues, bastante normales, tiene una cadencia normal, una movilidad que es bastante normal, tiene un daño bastante bueno, eso sí, tiene una mirilla de hierro espectacularmente limpia, no te va a estorbar para nada, es un fusil de... es un fusil estándar con características... es un fusil estándar con características estándares, pero tiene algo más, no es como el SC805, tiene algo más de chispa, tiene algo más de daño, tiene algo de mejor alcance, además es un arma de DLC, es bastante mítico y también tiene menos retroceso, en general es un arma muy consistente. Unico sniper que se cuela en el top 10, vamos con el L-115, un sniper clásico, o acción de cerrojo, cargador corto, mata de un tiro en la gran mayoría de situaciones, o sea, tienes precisión, tienes alcance, apunta bastante rápido, por lo que para hacer quicks viene bien, puede parecer pesado en un principio, es verdad, la movilidad no es la mejor para nada, pero el sniper es práctico, es mortífero, con el que se puede matar mucho, si quieres ir por clips, se pueden sacar clips muy buenos, si simplemente quieres ir por kills, también se puede hacer, y te va a ir bastante bien, siempre y cuando sepas moverte, y a ver, es icónico, es mítico, y tiene que estar en las posiciones altas, como el mejor sniper del juego. A las puertas del top 5, dejaré la M27, quien no recuerda esta ligera, el arma de los camperos por excelencia, un arma muy guarra, muy sucia, a decir verdad, que está rota, esta ligera está rotísima, es verdad que tiene una movilidad, pues, de ametralladora ligera, se mueve bastante lento, demasiado lento, además de que se demora en apuntar, pero, todo lo que no sea movilidad, son ventajas, la carencia, el alcance, el daño, lo limpia de la mirilla, apenas tiene retroceso, o además, un cargador como de 100 balas, que se cambia con mucha rapidez, es algo brutal este arma, y si, el arma es bastante guarra, pero eso va a depender del uso que le des, puedes elegir moverte, y vas a tener una gran arma entre tus manos, o puedes elegir campear, y vas a hacer del arma una cochinada, pero sin duda, el arma debe estar en el top. Abrimos el top 5, con la que yo considero, el arma más infravalorada de este juego, la buena MSBS, un rifle de ráfagas, que mucha gente pasó por alto, en las lobbies, casi nadie lo utilizaba, y en realidad es muy bueno, como dije, es un rifle de ráfagas, que mata de una ráfaga, es impresionante, porque cuando conectas bien los disparos, puedes matar de una sola ráfaga, es verdad que es un tanto lenta el arma, para todo, para apuntar, recargar, moverse, pero tiene un daño y una precisión, tremendamente altas, por lo que considero, que debemos hacer una red, reivindicación histórica, con la MSBS, y ponerla en el top 5, y la arma más icónica y mítica, de Call of Duty Ghost, la Honey Badger, sé que muchos esperaban verla en el top 1, pero lamentablemente, en honor a la verdad, no la puedo poner ahí, que puedo decir, que no haya dicho ya de este arma, un excelente fusil de asalto, que sirve como subfusil, con un silenciador integrado, además, algo que viene genial, ya que el arma no pierde nada, en cuanto a tributos, o por lo menos, no sabemos, como sería el arma sin silenciador, y además, llevamos un accesorio extra, es verdad, que tiene un poco de retroceso, y no tiene el mejor alcance, pero tiene una gran precisión, daño, cadencia, funciona bien, tanto de lejos, como de cerca, tiene una mirilla muy limpia, y además, tiene el bonus, de como les dije, tener un accesorio integrado, ser el arma más mítica del juego, y si bien, es verdad, que le falta, para meterse en el top 3, tengo que ponerla, en las posiciones altas, porque tiene mucha calidad, inaugurando el podio, la medalla de bronce, del ranking, la AK-12, otra arma bastante mítica, fusil de asalto, que cumple el rol del AK, pero no tanto, en sus funciones, tiene mucha más cadencia, es mucho más preciso, y tiene mucho mejor manejo y control, que el AK normalmente lo tendría, es como todos los fusiles, de este juego en general, tiene precisión, tiene cadencia, pero este es especial, porque tiene un daño más alto, tiene muchísima precisión, apenas se mueve, y además, tiene muchísima movilidad, y todo eso junto con un daño, que como les digo, es muy decente, nos mezcla, un arma que es muy fácil de utilizar, para los novatos, pero al mismo tiempo, es muy práctica, para los más experimentados, y sin duda, mucha calidad, en el número 2, como medalla de plata, del ranking, tomaré otra arma, que sin duda, pudo haber sido la primera, en este ranking, muchos la pedían también, y si, les hablo, de la grandiosa, Remington R5, un fusil de asalto, duro, durísimo, tiene un gran daño, por eso al mismo tiempo, tiene algo de retroceso, pero es una gran arma, tiene una gran precisión, es verdad, que no tiene mucha cadencia, es bastante lenta disparando, además, también es demoradita, para recargar, para moverse, para apuntar, y para todo en general, pero como les digo, tiene un gran daño, y una muy buena precisión, muchos asemejamos, este arma con la ACR, pero esta Remington R5, es más comparable, con el perfil, de la SCAR, de Black Ops 2, está bastante bien, es ultra consistente, se parece mucho, a la Rampart, de Black Ops 4, tiene desventajas, es verdad, pero eso no le quita, hacer un armameta, y en el número 1, la medalla de oro, para mí, indiscutible, de este ranking, me quedaré, con la Vector CRB, un gran subfusil, que funciona muy bien, como subfusil, tiene una gran movilidad, muy buena, además, tiene una gran cadencia, tiene un gran daño, y además, tiene una buena precisión, o junto con un gran alcance, que la hacen funcionar muy bien, tanto en las medias, como en las largas distancias, es un arma, tremendamente completa, con la que ganarás, gran parte de los cara a cara, funciona bien de lejos, funciona bien de cerca, no tiene las carencias, en cuanto a movilidad, que si tiene la Remington, se parece más a la AK-12, en ese sentido, pero además, tiene un mejor daño, es verdad, que es un poquito más difícil, de controlar, pero tiene un mejor daño, o sea, mezcla, lo mejor del top 2, y del top 3, en un grandioso subfusil, con mucha mejor movilidad, por lo que tengo que ponerla aquí, como la reina absoluta, del Call of Duty Ghost, y bueno gente, eso fue el ranking, de armas de Call of Duty Ghost, espero que les haya gustado mucho, por favor, déjenme saber, que les pareció, están de acuerdo, o no, déjenmelo todo abajo, en los comentarios, además de decirme, cuáles son sus armas favoritas, de este juego, las que más usan, las que más les gustan, y así, además, por favor, díganme cuál Call of Duty, quieren que sea el próximo, en este ranking, y ya sin más que decir, muchas gracias, y nos vemos la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!